López, ella es una de las organizadoras de una movilización el próximo lunes para exigir seguridad en Naucalpan a partir de estos casos. Susana, es un nombre ficticio, ellos nos han comentado que por seguridad prefieren no dar sus nombres verdaderos. Susana, ¿cómo está la situación y cómo va la organización de esta movilización para el próximo lunes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la organización de la movilización? Pues mira, la verdad es que como lo hemos comentado en las redes sociales, es una movilización totalmente pacífica. Hemos recibido, estamos sorprendidas de todo el apoyo que hemos recibido en las redes sociales. Empezó como una iniciativa por este sentimiento, este malestar de ver lo que está sucediendo en nuestro municipio, cerca de nuestras casas. Sí. Y evidentemente dijimos, bueno, empezamos a platicar entre nosotras como mamás. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y empezamos, bueno, pues hagamos algo, manifestémonos, digamos que queremos seguridad aquí en Naucalpan. Entonces así empezó esto. Estamos, la verdad es que estamos muy motivadas. Estamos sorprendidas, como te lo digo, porque no pensamos que creciera tanto, que fuera tan grande el movimiento. Es, en realidad es el apoyo a todo lo que está sucediendo. Es Karen, es Adriana, pero cuántas más que no sabemos sus nombres han pasado por toda esta situación. Está cada vez, es más cercano a la gente que conocemos, lo que está sucediendo. Está ya en nuestro, cerca de nuestras, pues de las calles que transitamos. Lo más grave es una avenida que transitamos todos los días. Y es muy cercano esto. Entonces realmente estamos muy preocupadas por esta situación y por eso nace esta movilización. Es una movilización que surge de la preocupación de madres. Eso es importante subrayarlo, Susana. Sí, sí, totalmente. Es una movilización que surge de madres, de mamás, que estamos preocupadas por nuestra seguridad, por la seguridad de nuestras familias, por la seguridad de nuestros hijos, por nuestra comunidad y que queremos vivir y transitar libremente, no tener miedo a salir a la calle, no tener miedo cuando vamos manejando, no tener miedo cuando vamos al súper. Entonces, pues, en fin, o sea, regresar como que a esta tranquilidad en la que se vivía antes. Susana, tú en lo personal conociste a Karen o conociste a Adriana o simplemente fue que los casos te estremecieron a ti y a otras madres y decidieron que se tenían que organizar. En realidad no las conocíamos. La verdad es que, como bien lo dices, nos tocó, nos movió, nos tocó en lo más profundo porque vimos que esto es, como te repito, es alguien que vive en la zona, ¿no? Y que ha coincidido que ya que empezamos a difundirlo y a hacer como más masiva este llamado a manifestarnos pacíficamente, de que hay gente que la conocía. Y también que conocía a Adriana, que la conocían en el coro, que la conocían a lo mejor de la zona por donde vivía, porque al final se ha viralizado, está crecido muchísimo y, bueno, ya se habla en todos lados del tema. Susana, para terminar, yo decía hace un momento que hay alerta de género en 11 municipios del Estado de México. Es una declaratoria de la Secretaría de Gobernación que lo que busca es que el gobierno estatal tome medidas para garantizar la seguridad de las mujeres porque hay violencia en estos 11 municipios. Naucalpan es uno de ellos. Ustedes han visto que se hayan tomado medidas, ustedes han visto que, no sé, algo simplemente de cara a mejorar esta situación. En realidad, como te digo, lo que queremos es, nosotros sabemos que hay una preocupación en toda la sociedad. Queremos que se escuche esta preocupación y que se haga eco de nuestra preocupación, porque creo que no somos solo las madres, creo que somos muchas familias en México, no solo en Naucalpan, que estamos preocupadas por esta situación. Claro. Nuestro llamado es pacífico, te lo repito, no es político, es de mamás, es de ciudadanos que vivimos aquí en la zona y lo que queremos es que se escuche y que vean que todos estamos preocupados por esta situación y que se tiene que hacer algo a fondo y que a lo mejor es sumando toda la sociedad y sumándonos todos a mejorar esta situación por la que estamos viviendo. Bueno, pues estaremos al pendiente desde lo que ocurre el lunes en esta protesta que están organizando para exigir un Naucalpan seguro a partir de los casos de Karen, de Adriana. Gracias por habernos tomado la llamada, Susana. Buenas noches. Muchísimas gracias, Olivia. Oye, y una aclaración nada más. No vamos a cerrar vialidades, es muy importante esto. Muy bien. No queremos... Lo más verde es una avenida caótica en las mañanas, queremos estar en las calles, digamos que en las banquetas, en los espacios libres, en la glorieta, pero no vamos a cerrar vialidades. Muy bien. No queremos afectar más esto. Ahí está la aclaración hecha. Gracias, Susana. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.